hola qué tal cómo estamos mi linda gente aquí siempre en el negocio qué tal cómo estamos aquí nosotros pues siempre esté trabajando en la chambeada para poder este para poder siempre llevar el sustento la casa que tal como ustedes cómo les va aquí nosotros los ponemos miren una acera que estamos vendiendo ropita dos por cinco ropa dos por cinco dólares blusa y falda dos por cinco coches y toallas dos por cinco también este nosotros aquí pues esté agradeciéndole dios que nos da un día más de vida agradeciéndole dios que lo da el pan de cada día los da agua los da alimento los da salud los da bienestar y eso es lo más mejor que podemos encontrar pues yo aquí estamos si nosotros queremos pues que ustedes siempre estén activos y saluditos a todas las lindas gente que siempre lópez hay toda esa linda gente que siempre los escucha a todas las lindas gente que los los dalai en los vídeos que le está a compartir que le da este cómo se llama nota de todo pues de todo un papo como dicen aquellos pues yo les agradezco por todo por lo lindo que son este un favor que les quiero pedir es que si pueden ver mis vídeos este porque necesito necesito de verdad este hacer minutos cuatro mil horas reproductivas cuatro mil horas reproductivas que pide youtube para poder uno pues este ir avanzando en el canal y este necesito bastante ahorita sólo apenas llevamos como una yo sé que ahorita es temprano a este solo tenemos este como un mes y medio que lo hicimos pero aquí nosotros estamos para eso ajá mamá que le damos de cuál es de cuál es que le damos que quería blusa falda bolsa de la ipel a 5 la a 5 la tenemos los 6 sí hay que tenemos y no da lo da y pero no va a llevar ya velo ya la bolsita de acá la gente aquí nosotros siempre activos para poder nosotros siempre seguir adelante es que del enlace suscribanse y de este canal a por milita gente aquí estamos nosotros me debe este siempre con en la rebuscada como dicen entonces nosotros pues tratamos la manera queremos este queremos salir adelante ojalá que algún día pues este podamos este cumplir nuestro sueño que es porque youtube lo ha puesto algo complicado ahora este pues si cuatro mil reproducciones dicen que quieren horas y la realidad pues este no está tan fácil para los que estamos iniciando esta cosa no está tan fácil para para lo que ya este yo 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 en vez en mi afligo yo digo no lo voy a lograr pero solo dios sabio solo dios sabe si lo voy a cumplir o no lo voy a cumplir o si en realidad este a ver verdad como digo este yo quisiera siempre el apoyo de ustedes que mirar a mí mi vídeo voy a tratar la manera como yo siempre ando trabajando casi no mucho me queda mucho tiempo este voy a ver si puedo hacer este la realidad este de hacer otros vídeos en otros lugares para pues si pueda poder tener más vista más reproducciones porque lo es lo que necesita este yo yo me fijo tal vez en los canales viejos que están que puchica o exitosos los canales tienen digamos en un vídeo hacen casi los los tres millones de de vistas y algo no hambre y uno pues sólo llega en veces a mil uno en veces como pues si éste no es tan reconocido va pero yo les pido de corazón de corazón que sí si me pueden echar la mano en ver los vídeos para reproducir más horas a los que vamos a meter yo sé que ahorita pues es un camino largo que me toca que hacer este y poco a poco pues yo en vez de me dar desesperado porque tal vez los suscriptores ya la calle los tengo pero pero y veo que tengo que ser humilde en que en realidad que hay que esperar más tiempo es un proceso esto no es sólo así nada más la gente piensa que uno ya sólo por grabar ya gana no no es así la idea pues es de poder llevar un contenido bonito y que me lo puedan reproducir a toda la gente que sea suscrito de ya de méxico de honduras ayer y son en vivo los de nicaragua los de aquí del salvador que puedan ver mis vídeos mis locuras con con el iu y que me puedan ayudar pues este a poder reproducir los vídeos yo se lo puede agradecer mucho este yo sé que dios pues hace grandes proezas y dios sabe lo mejor que quiere pues entonces este y ese de favor les puedo pedir yo échenme la mano para poderlo producir y yo sé que algún día pues vamos a hacer la meta primeramente dios porque confío en el de arriba que si lo voy a lograr primeramente dios que dios hace todo pues yo creo que youtube ha hecho esto porque hay mucho youtuber que sólo tal vez subía cosas y sin nada de sentido y sin nada de gracia y aún así tenían seguidores o no sé cómo la cosa ahí pero pero bueno este reto lo tenemos ya encima y hay que hay que meterle como con ganas pues voy a tratar la manera de hacer las cosas mejor para ustedes y para para mí también es que como les digo miren este allá y allá está la yo creo que ya están los ramos por el día de la madre es que ahora éste ya están con todos los de la gente esto ya aquí como pues allá va el buque estamos con todo se fijan al fondo yo que la pongo para que aquí en un lugar que estamos estamos arriba y si no lo escuchan eso no sube la gente aquí están las plantitas de las plantas las plantas aquí vienen plantas de todo estilo de guayabos de naranjas que de pepetos que de pino que flores que mangos me llamas amatas de todas las cosas que venden aquí entonces pueden venir aquí también aquí ciudad barrio bonitos precios ya conozco yo estos son los míos y ahí tienen los precios bonitos este yo de verdad les digo porque me echen la mano sólo dios sabe lo mejor ahora en adelante cómo está pues que yo pensaba que sólo sólo era lo de suscriptores pero no en realidad no éste se necesita se necesita las reproducciones y tengo fe yo siento que es que estoy en medio del mar estoy en medio del mar y como que no hay el bote con que salirme pero dios es grande y me va a sacar de ahí yo sé que lo voy a lograr primeramente dios aunque cada vez porque yo vieran que yo le pongo con todo el corazón a todos los shorts que hago a todos los vídeos de comedia que hago yo le pongo todo el sentido el humor y todo y hay en vez de que de como de dos como de unos cinco días para acá yo he visto que las reproducciones han sido bien pocas entonces este yo eso me eso me quiere dar a entender que todavía tengo que esmerarme más cada día pues tengo que luchar cada día hacer las cosas mejor porque yo creo que las hago mejor pero para los demás tal vez no las estoy siendo como yo creo que están siendo mejor entonces este ahora en adelante tengo que mirarme más para poder hacer más vídeos y más mejor estilo y con mejor forma todo lo único que yo les pido que me ayuden que me echen la mano a reproducirlo a darle like a darle la vista a terminarlo y a luchar con todo pues este como se llama yo ya dije que algún día que yo llegue a hacer algo de esto y yo llegue a ganar pues los más necesitados son los que van a ser los más beneficiados porque en realidad este no soy una persona perfecta pero si me duele este me duele la gente que anda en las calles las personas que tienen familias inválidas personas que tienen familias enfermitos con síndrome o algo así entonces este cuando yo tenga mis mis seguidores yo sé que algunos de todos pues tengo que tocar a donde sea y que por mis vídeos pues en el nombre del señor yo sé que va a tocar personas le vamos a ayudar a esas personas que más necesitan porque yo ya tengo varias en mi mente pero yo sé que ahorita yo no puedo hacer eso porque tiempo es quien quien tengo que de verdad hacerme hacer más seguidores para poder llegar a más lugares entonces de corazón se los pido yo que me ayuden que me ayuden a darle la y a reproducir a reproducir para poder hacer esos cuatro mil horas reproductivas que quieren y los 10 millones de de hecho en vista que quiere también entonces este yo los quiero mucho los amo y ya saben un besito donde a ustedes le más les guste y ayúdenme ayúdenme a hacer las cosas bien ayúdenme aconsejenme este que puedo cambiar que puedo hacer y todas las cosas oigan los aprecio mucho y gracias por todo es que al día la madre un beso al día la madre un beso grande para todas las madrecitas lindas que se han suscrito a mi canal este vamos a ver si hacemos un juego una rutina de dónde vamos a regalar algo al día de la madre es que listos ahí estén atentos tengo estén como se llama alerta como dicen a las notificaciones porque se vienen regalos para la tía de las madres oigan corazones bellos es que un beso y se cuidan mucho